Baby, que esa me la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo